Luego de que la tesorera municipal Lourdes Herrera diera a conocer que le enviaría un oficio a la diputada local Elvira Paniagua para solicitarle que apoyara que el Congreso analizara de nueva cuenta la fórmula de cobro del DAP. La diputada local Elvira Paniagua declaró que independientemente del trabajo que ella realice con el Congreso del Estado en el tema del análisis de la fórmula del cobro del derecho de alumbrado público, los presidentes municipales de cada uno de los municipios deben de trabajar fuertemente en una planeación y proyección para poder generar un plan que les ayude a reducir este gasto. Yo creo que tiene que haber un proyecto de cambio de luminarias, luminarias ahorradoras. Creo que también debe de haber un padrón muy claro por cada uno de los municipios de las luminarias que funcionan y que no funcionan. Porque finalmente hoy día Comisión Federal factura y le cobra al municipio. Y si el municipio no tiene elementos para decirle, oye, todas estas luminarias no funcionaron en ese periodo o decirle, todas estas luminarias ya las cambié y son ahorradoras, pues va a estar pagando de acuerdo a lo que le estén cobrando. Expresó que una recomendación a las ciudades del Estado es que también deberán de multiplicarse para la recaudación de sus ingresos y así poder cubrir las obligaciones que tienen en el municipio con cada uno de los ciudadanos. Es que los municipios, y en este caso particular las tesorerías, que son las que se allegan de los recursos para poder ejecutar las obras y los proyectos, pues también yo me pondría a analizar de manera muy particular en cada uno de los municipios, uno, cuándo estás recaudando y cuándo debieras de recaudar y qué están haciendo en ese sentido. El trabajo de la administración municipal, yo siempre digo, es muy complicado, es muy importante, pero es hacerse llegar de los recursos suficientes para poder ofrecer los servicios básicos que la ciudadanía demanda. Y esa es una obligación del municipio. Manifestó que es un trabajo en conjunto el que se debe de realizar, pero sin embargo, es importante que el municipio agote todos sus recursos para obtener mayores ingresos. A cada uno de los municipios, ¿cómo está tu padrón de actualizado, primero, segundo? Lo que se te autoriza que cobraras, tema predial, que yo creo que es el mayor ingreso de los municipios, y de ese 100% que debieras cobrar, ¿cuánto cobras? Y con eso proyectas, y con eso planeas. Si a mí me dicen, voy a hablar al aire porque no puedo hablar en lo particular, pero si a mí de un 100% que debes de cobrar, cobras un 50%, pues ya estamos mal. Y eso es materia y es trabajo del Ejecutivo, ¿sale? Eso no le compete al Legislativo, que es en el que yo estoy. Entonces, insisto, es un trabajo conjunto. Es que te autorizamos que puedes cobrar, cóbralo, cóbralo como se debe de hacer, una y aplícalo de la manera más correcta. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.